Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Pues sí, aquí estamos de nuevo en otro nuevo tutorial En este caso gente, os voy a traer un vídeo muy especial Ya que hoy os voy a enseñar una herramienta gratuita Que está libre para que todos podamos probar Que es para lo que es la restauración de caras En este caso si tenemos una foto antigua que se vea borrosa Digamos una imagen pixelada Es un poco más difícil de transformar Pero se puede, una imagen borrosa a una imagen pixelada No lo puede transformar a la imagen original sin desperfectos O sea que de alguna manera la inteligencia artificial, la IA Hace que transforme tu cara borrosa en tu cara real O lo más parecido posible para restaurar lo que es la imagen Esto vale mucho para las imágenes Lo que son por ejemplo antiguas que se ven un poquito borrosas O imágenes lejanas que se pueden llegar a ver No se pueden apreciar bien las caras Esto te lo afina y la verdad es increíble Es una herramienta de desarrollo de verdad que en el futuro Esto será una locura totalmente Y bueno por ahora para probarla está absolutamente gratuita Y bueno os voy a enseñar lo que es la herramienta Y voy a poner un par de ejemplos Y bueno antes de lo que es empezar el tutorial Os voy a dejar una breve explicación de como funciona esta herramienta Y que gente os dejo con la introducción Y luego veremos el tutorial Así que gente empezamos Este artículo se presenta un método para mejorar la restauración de caras ciegas Que es cuando se tiene imágenes borrosas o de baja calidad Y se quieren recuperar unas imágenes más claras El método propuesto utiliza una red de predicción basada en Transformers Para modelar la composición y el contexto de las caras de baja calidad Y generar caras de alta calidad También se presenta un módulo de transformación de características Que permite ajustar el equilibrio entre la fidelidad y la calidad Los resultados del método propuesto muestran mejora significativa en comparación Con otros métodos en términos de calidad y fidelidad Y también muestra una mayor robustez a la degradación En este caso voy a explicar un breve resumen de lo que hace esta herramienta Para poder transformar lo que es las caras borrosas en lo que son caras nítidas O la restauración En primer lugar se aprende un libro de código discreto Y un descodificador para almacenar partes visuales de alta calidad De imágenes del rostro Esto hace que a través de un proceso llamado aprendizaje de autoconstrucción En el que se utiliza el descodificador para generar una imagen de alta calidad A partir de una imagen de baja calidad Luego se comparan ambas imágenes para mejorar el descodificador Con el libro de códigos y descodificador fijo Se introduce entonces un módulo de transformación Para la predicción de secuencias de códigos Esto significa que se utiliza una red de predicción basada en Transformer Para demodelar la composición global del rostro de las imágenes de baja calidad Y generar imágenes de alta calidad Además se utiliza un módulo de transformación de características controlables Para controlar el flujo de información desde el codificador LQ Que significa baja calidad Hasta el descodificador Este módulo es opcional y se puede deshabilitar Cuando las entradas estén gravemente degradadas También se puede ajustar un peso escala W Para equilibrar entre calidad y fidelidad Después de haber hecho una breve introducción de esta herramienta De haber visto ejemplos de lo que puede llegar a ser esta herramienta en un futuro Os voy a presentar un tutorial para que veáis imágenes reales Y en todo caso imágenes antiguas que se vean borrosas Para que veamos el funcionamiento En este caso esta herramienta es una demo Así que está en desarrollo Y tiene mucho desarrollo por delante Así que pasemos al tutorial Bueno gente, aquí estamos ya con el tutorial Primero que nada gente, quiero avisaros que voy a utilizar imágenes que he encontrado en Google Vale, estas imágenes es lo más parecido a lo que se puede hacer en la realidad De lo que es transformar lo que es una imagen borrosa a lo que es una imagen nítida Vale, lo primero gente, lo que tenemos que hacer es irnos a Google Y nos vamos a meter en esta página Que esta es la página oficial del desarrollador En este caso de la herramienta Aquí podemos ver, por ejemplo, imágenes que podemos ver de lo que puede hacer esta herramienta La breve introducción que yo he puesto en el vídeo Pero simplemente narrándolo A una breve explicación de la página Del método que hace esta IA para lo que es leer las caras Y transformarla de alguna manera a lo que sería su imagen real Y como podéis ver, es una locura totalmente Y podéis echarle un vistacito a lo que es la página La verdad, os tomamos el tiempo Porque la verdad que vale mucho la pena Vale gente, para probarlo Le tenemos que dar a YouTube Le damos aquí donde pone Code YouTube No va a salir esta página Simplemente yendo para abajo No va a salir aquí varias plataformas Nos sale demo Demo Replicate Y Open In Collab En este caso gente, vamos a darle aquí a Demo Replicate Nos va a salir esta página Y nos va a salir una imagen de ejemplo Que ellos han puesto Ya habéis visto que es una locura Esta imagen borrosilla A la nítida O sea, es increíble Vamos a borrar esta imagen Y vamos a seleccionar la imagen que yo he descargado de Google Vale, ahora mismo la estaréis viendo Como podéis ver, la imagen que he descargado de Google Está borrosa Y simplemente gente Nos tenemos que venir para abajo Y le damos a Submit Vais a ver Lo que puede hacer la inteligencia artificial A pesar de estar tan poco avanzado todavía Mira gente ¿Ustedes pueden creer esto? O sea, es Una auténtica locura Ha transformado la IA Lo que es Ha leído la imagen Por así decirlo Y lo ha transformado A lo que es Lo que podría ser su cara O lo más parecido a ella O sea De verdad Es una totalmente locura Vamos a utilizar otro ejemplo Vamos a seleccionar la imagen Y vamos a seleccionar esta chica Esta es la imagen un poco más complicada Porque está más borrosa todavía Esta está pixelada Y obviamente la imagen Va a encontrar más borrosa Más complicado a la IA Le va a gustar Lo que es transformar Lo que es tu cara Para poder ponerla bien nítida Vais a encontrar que en esta imagen Que lo más probable es que A pesar de que se ve increíble O sea Quieras uno Obviamente exactamente La misma imagen No va a ser Pero es lo más parecido Lo real Lo más parecido Que puede ser esta imagen Esto en un futuro Se puede utilizar Para restaurar Lo que son imágenes antiguas Y lo que más se va a utilizar Porque realmente La trick cuenta Que las imágenes antiguas Y los vídeos antiguos Siempre tiene ese borrosín Y puede ser que Interfiere en la imagen Entonces Eso se puede utilizar Para futuro Se puede utilizar también Para imágenes Por ejemplo Que hayamos desenfocado Tenemos una imagen De repente Hacemos una foto Esa foto sale de borrosa Pero a pesar de que sale Esa imagen borrosa Por ejemplo En vez de borrarla Queremos mantenerla Ya sea porque es una persona Porque ya haya fallecido O una persona que Que de alguna manera Queremos mantener esa imagen Entonces con esto Nos va a permitir Lo que es Restaurar La cara Para poder Que se vea nítida Y eso restaurará De alguna manera La imagen Para que podamos disfrutarla bien Y no tengamos Lo que es la imagen Perdida Por tenerla borrosa La verdad que esto Es un avance tecnológico Muy Muy increíble Y de la guía O sea Una auténtica locura Vamos a asesinar El último ejemplo Que he puesto Esta imagen se ve Completamente borrosa Esta ya no se ve pixelada Esta que se ve borrosa Y bastante borrosa La verdad Vamos a darle Ya veis Lo que interpreta la guía De lo que puede ser su cara Es bastante curioso Bueno Y como podéis ver Obviamente la cara Es muy parecida Pero no es la cara original Pero Gente No me digáis que No es una flipada O sea No es una flipada En plan de decir Hostia De verdad que Esto a día de hoy Se puede hacer De verdad Esto es una Una herramienta increíble Que podéis ir probado O sea Esto es absolutamente Gratuito Como os digo Simplemente entrando a la página En YouTube Podéis entrar aquí Y aquí podéis darle A la A lo que es A la demo Y si ya está Simplemente entrando a la demo Ya tenemos acceso A la página esta Y poder disfrutarla nosotros O sea Obviamente Como ya os he dicho Esta Esta es un desarrollo Tiene mucho tiempo De Desarrollo Y Esto simplemente Es un ejemplo Que podemos Utilizar ¿Vale? Poco a poco Esta herramienta Se va a ir Mejorando Obviamente Esto lo están Autorizando a cada momento De verdad De verdad Que Si os mola Este tipo de cosas De la inteligencia artificial Creemos que esto Va a ser una revolución Increíble Vamos a probar La La última imagen Para que veáis El último ejemplo Tengo por aquí Una imagen antigua Que se ve Como podéis ver Un poco borrosa Se ve la cara Pero no está Totalmente definida Así que vamos a probarla Y a ver Que hace la IA Con esto Me da curiosidad La verdad Wow Wow Gente Increíble Increíble ¿Estáis viendo Lo nítido Que se ve esto? De verdad ¿Lo estáis viendo? Increíble Gente De verdad Esta es una herramienta De verdad Totalmente increíble Que de verdad Que tenéis que probar Increíble De verdad Podéis tantear Con tantas imágenes Que queráis Como os he dicho Es totalmente gratuita Y De verdad Que merece mucho la pena Bueno gente De verdad Si os gusta Este tipo de vídeos Dejadme vuestro comentario Vuestra suscripción Vuestro like Y si queréis Más vídeos Relacionados Con la inteligencia artificial Ya con la IA Dejádmelo en los comentarios Porque si os mola Este tipo de vídeos Yo Con gusto Os traeré este tipo de vídeos Porque a mí me encanta Lo que es Lo que es Relacionado Con la inteligencia artificial Me encanta este tema Así que gente Nos veremos Para el próximo vídeo Chao Chau 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 ¡Gracias!